Hola amigos y bienvenidos al canal y bienvenidos a otro vídeo más de esta serie donde construimos o convertimos esta fuente centenaria en un sistema de acuaponía. Tenemos una lista de reproducción con todos los vídeos sobre este proyecto y cómo empezó y todo eso. Bueno os recomiendo que vayáis a verlos para estar al día. Ahora ya sí que sí está llena la fuente, la hemos terminado de llenar hoy. De hecho hemos arreglado las testas para que estén todas igual de llenas. Eso lo podemos comentar en otro vídeo porque además ahora que está llena del todo hemos visto más problemas. Pero no nos vamos a centrar hoy en los problemas. Ahora lo que quiero hacer es enseñaros todas las plantas que he escogido para plantar en este sistema de acuaponía ahora. Estamos a principios de verano, a finales de junio y hay muchas cosas que no podemos empezar ahora a cultivar aquí. O sea que vamos a poner algunas cosas que sí que son perennes, otras cosas que son anuales. Pero vamos que un sistema de acuaponía madura con el tiempo. Entonces ahora no va a estar en su máximo esplendor. Eso probablemente lo conseguiremos la temporada que viene, primavera, verano y tal del año que viene. Pero en este vídeo os quiero enseñar las plantas que he ido acumulando para plantar ahora en el sistema. A ver, la fuente la acabamos de llenar. O sea que este agua no tiene muchos nutrientes, no hemos ciclado el sistema aún, pero para el ciclado es bueno que haya plantas ya en el sistema para que empiecen a absorber ese amonio. Vamos, que conviene que estén ahí, ¿vale? En este vídeo no nos vamos a meter mucho en eso, lo haremos en el siguiente. Ahora, eso, os voy a enseñar las plantas que he escogido para plantar aquí. Para enseñaros me voy a meter dentro, porque para plantar me voy a tener que meter dentro también. Está bien fresquita del pozo el agua. Bien, empecemos con hierbabuena. Nos encanta poner hierbabuena en las bebidas, limonada, té helado, cualquier bebida, la hierbabuena es bienvenida. Tenemos mucha hierbabuena en el huerto, pero no tenemos ninguna aquí cerca de la casa para, yo que sé, te haces una bebida, poder cogerla rápidamente sin tener que andar hasta el huerto. Entonces me apetece tenerla aquí y creo que se va a dar bien. Tengo dos. Han sufrido un poco, tienen un poco de oidio de haber estado en maceta mucho tiempo y además las he tenido sumergidas en agua mucho tiempo, pero creo que van a estar bien. Dos de estas tengo para poner. Canas. Acaban de florecer y ya han hecho semilla, o sea que no podéis ver el color, pero es un color así como rosita anaranjado, muy bonito y creo que se va a estar muy bien la cana. La vamos a separar para que, porque la cana lo que tiene son muchos tubérculos o rizomas y lo que vamos a hacer es separarlo para que ocupe más. Creo que va a estar muy bonito y además va a dar color y flores todo el verano. Siguiente, tenemos un papayo o una papaya. Desde que tuve la visión de hacer aquí un sistema de acaponía, he querido plantar aquí una papaya y el otro día, cuando fui a la tienda agrícola de aquí del pueblo tenían papayitos y bueno, no me pude resistir, lo compré. De hecho, hace unos años plantamos aquí un papayo, una papaya. Desgraciadamente no sobrevivió el invierno, no lo protegí ni nada, pero voy a intentar proteger al papayito este porque tengo ganas de que viva más de un año. Decidme si sabéis cuánto viven los papayos, porque sé que no es como un árbol normal que puede vivir, yo que sé, cientos de años. Creo que no se considera árbol, porque no es leñoso. Decidme, por favor. Siguiente, tengo esto que es lemongrass o citronela, que creo que se va a dar bien. Espero que se dé bien. Luego tenemos una banana, un plátano de Canarias, creo que es Musa Acuminata Dwarf Cavendish. De hecho, esta misma variedad la planté creo que el otoño pasado fue y no os he vuelto a enseñar si han sobrevivido o no. Planté dos, una ha sobrevivido, la otra no. Y la que ha sobrevivido está muy pequeñita, no parece que se vaya a dar muy bien en este suelo tan arcilloso que hay ahí donde la planté. Y espero que esta en el sistema de acaponía sí que se dé bien, porque tengo ganas de eso, de que se dé bien. Y bueno, la razón por la que se murió fue por el frío, o sea que procuraré taparla o protegerla este invierno también a esta banana. Y espero que estando en agua y no teniendo un suelo arcilloso se dé mejor aquí que en el suelo, que se ha dado muy mal. Esto es un tajete que el pobre... Voy a sumergirlo un poco. El pobre lleva en maceta demasiado tiempo. Creo que va a estar muy contento de salir de la maceta y creo que se va a dar bien. Tengo más tajetes, creo que 10 más. Y además, no sé si lo veis ahí, esas plantitas, que hay dos, son equináceas, que tenemos más en el invernadero y tengo ganas de plantar más, pero voy a esperar a que sean más grandes. Pero estas, ya que están aquí, pues van a entrar ya y a ver qué tal se dan. Me hace mucha ilusión tener color, flores. Aquí tenemos los boniatos que os enseñé en un vídeo anterior. Los he sacado de una batata que puse en agua, ya he hecho raíces y empezó a brotar. Y a medida que ha ido brotando, pues ya los he sacado, los he quitado de la batata y los he puesto aquí a enraizar. Y como veis, ya tienen raíces y estas están bastante largas. Y creo que tienen ya ganas de ser plantadas. Y las voy a plantar en esta maceta redonda que veis ahí y en la rectangular que hay ahí. Y tenemos otro rectangular ahí. Los boniatos crecen como tapizantes, cubren todo el suelo. Entonces, tengo ganas de que como que salgan y rebosen por encima del borde y salgan de la fuente. Creo que eso va a ser muy bonito. He visto algún que otro vídeo de alguien que ha cultivado boniatos o batatas en un sistema de acuaponía. O sea que es posible. Pero este vídeo que vi, lo que tenían en vez de grava de río, que es lo que tenemos nosotras, tenía arlita o arcilla expandida, que pesa menos. Entonces creo que la raíz es capaz de ensanchar y empujarlo. Espero que la grava de río también la puedan empujar. Pero realmente, si no, espero que estén bonitas y ya está. Hola, Merito. Estos son girasoles. Muchos están empezando a doblarse los girasoles. Si veis que están aquí muy doblados y aquí tienen el cotiledón, yo puedo plantarlos hasta aquí y eso va a ayudar que estén más rectos. Y una vez que estén en un sitio al aire libre y les dé el aire, se ponen fuertes y así no se doblan. Aquí tengo girasoles gigantes y luego tengo otros que son de colores, de variedades varias. Y a ver si aquí se hacen más gigantes que en el huerto. Habrá que ver. Siguiente. Aquí tenemos albahaca. Diferentes tipos de albahaca verde y una plantita de albahaca morada. Esta es la única que ha salido. Estas también llevan un montón de tiempo en estos alveolos. Creo que van a estar muy contentas de salir. Y tengo ganas de tener albahaca aquí. Bien. Y creo que me quedan... Y aquí tenemos más tajetes. Voy a ir viendo a ver si puedo plantar otras cosas comestibles. No sé, a lo mejor judías. No lo sé. Iré viendo. Pero de momento esto es lo que tengo y es lo que voy a plantar ahora. Empezaremos aquí con los boniatos. No va a ser mucho cambio para ellos pasar de agua a agua con grava. Así que... Bueno. Vamos a empezar con ellos. Además, en aquaponía normalmente no quieres plantar plantas con tierra. Prefieres plantar una cosa así. Y si los tienes en un alveolo con tierra, conviene limpiarles la tierra. Quitarles la tierra. Si el alveolo es muy pequeño y hay muy poca tierra, pues bueno. Se puede hacer. Pero, por ejemplo, la banana o el papayito o las canas sí que voy a limpiarles la tierra. Pero estos como no tienen tierra, tal cual. Es muy raro esto de plantar en piedras. Estando acostumbrado a plantar en tierra. Si os dais cuenta, ahora mismo no tengo encendidos los difusores o el aire. Porque no vamos a tener encendida ni la bomba ni los difusores por la noche. Para que no nos drenen las baterías de las placas solares que nos alimentan toda la casa. Entonces, espero que todo se pueda dar bien sin oxígeno por la noche. Por ahora, voy a seguir plantando y nada. Espero que hayáis disfrutado del vídeo y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!